Los Pumas de la UNAM podrían tener a Pablo Monroy la solución como lateral derecho para lo que reza del torneo clausura 2023 en la Liga MX. Con el adiós de Dani Alves por situaciones extracancha, los filinos han estado sufriendo de forma importante en esa zona de la cancha. Hasta el momento el estratega Rafael Puente no ha logrado encontrar estabilidad por la parcela derecha. Primero Pablo Benevendo, quien terminó perdiendo la titularidad. Posteriormente ha sido Ricardo Galindo, quien fue habilitado de medio de contención a defensa central y posteriormente lateral derecho, quien no ha terminado por adueñarse de la posición. Otro nombre como el de Jesús Rivas tampoco ha convencido, mientras que el tema de Dani Alves ya está incluso prohibido tocarse para la entidad felina. Sin embargo puede ser nuevamente la cantera quien pueda sacar adelante este problema. Otro hecho es que desde la salida de Alan Mosso los universitarios se han quedado sin un lateral derecho de garantías. De esta forma en Pumas el nombre de Pablo Monroy puede ser la solución que estaban esperando como lateral derecho. Se trata de un futbolista que apenas tiene 20 años. Sus inicios están en Pachuca, aunque no jugó en los tozos. Estuvo probando suerte en algunos equipos a Marteurs. El jugador es oriundo de esta zona, pues nació en Pachuca de Soto Hidalgo. Desde el 2020 Monroy milita con los Pumas en la tercera división. Ha jugado en la sub-17 y sub-20 del equipo felino. Sin embargo, para este torneo de clausura 2023, parece haber llamado la atención de Rafael Puente y puede debutar en el primer equipo.